Spike, Snyder, G.B. Focke, Chaneke, Karate, Te daré todo mi amor, Como el récord, Tras tu corazón. Juanito 27, Sonido sabrosito de Héctor, El Derry, Nueva York, ¡Felicidades en su aniversario! Te quiero dar adentro, ¿Adentro de dónde? Te quiero dar, Te quiero dar, ¿Adónde? Adentro, Adentro de tu corazón, Todo mi amor, Todo mi amor, ¡Otra vez! Adentro de tu corazón, Todo mi amor, ¡Traviesos! 4203, Corazón, Camaco, ¡Llega, Chaneke! Amor, Adentro de tu corazón, Sáquivario, Loco, Xocingo, Yamú, ¡Y ahora el acordeón! Inseparables de la reforma, Para los marranos, Los marranos, Que veo triste, Mi compale, Los marranos, Trimos locos 13, Gracias, Chumino, Raza, Loca, Traviesos, Solito, Zapper, Chipper de Pé, San Matichito, Diabólico 666, Trimos locos 13, Tito, Pini, Leo, El maestrín, Humano, Freya, Pelón, Chipi, Tres puntos, Pidas, Loca, Loca, Sonideros en movimiento, Con la gira de César Juárez, La gira linda, Sabes que te quiere, 26, Cholito, El gran Chipi, De Peque, Juanito 27, Ape de Tiaquisito, Todo el barrio de San Juan, Mandido, Sicario, Sapo, Tu amor, Yo sin ti me muero, Te da, Y a por dulce hasta Xochitl, Miranda, Rejo, Me das tu, Mandan paso para el inútil, Orale, Y a por antes me das tu corazón, Todos los chacales, Tu chacales, La Habana del barrio alto, Tu amor, Tu amor, Tres puntos, Salmán de Olvidadé, Chau de La Habana, Loca, Cinco de Mayo, Chapo, Pinky Primo, Gabo, Seisino Bonai, Negro de Cerveche y Tony Loco, Tu corazón, Tu amor, Tu amor, Annalito de la 96, Tiscanteopa, Tres puntos, Tres puntos, Vida loca, Pinky Terry, Chau del Coco, Chicano Bonai, Peche y Barrio de la 333, Perico Sureños 13, Chicano Fantástico Sureño Payasín, Toda la Sur 13, Pequeña Solidera Gracia, Dios se bendiga, Juanito 27, Barrio de San Juan, Por un beso puro, Tú mereces fe, Todas las chumbiles, Pagos 116, Pagos 116, Pagos 116, Sureños 13, Si tu amor, CTS 26, Donde quiera rifamos, Y famoso del barrio flaco, Rana y Jerry, Te daré todo mi amor, Si tú me das tu corazón, Publicidad es el villano, Es Hugo bailando toda la noche, Los éxitos de César Juan, Adelanteamos Pablito con amor, Sur 13, Sur 13, Perri, Sabor Fernanda, Chaparro Tarwin, Te daré te quiero, Rompandama Juanito 27, Chacales presentes, Te quiero dar, Te quiero, 26, Cholito Sureños 13, Adentro, Adentro de tu corazón, Canalitos de la 26, Chocos, Adentro de tu corazón, La vanas de Chipetepeque, Adentro de tu corazón, Y mi te amo, Somos blanco, Juanito 27, Adentro de tu corazón, El niño triste, Chíngale con machacas, Niño triste, Todas las machacas, Mi compadre, Ojo rojo, Sonido británico, Pensilvania, Chamangos de la cupia, Sonido galaxia, Gracias jóvenes, buenas noches, buenos días, ha sido todo por hoy.